Yo y mi corazón estamos tristes Hoy, después de tantos tiempos de calor Un fuerte frío nos abraza Yo quisiera verte intentar volver A ser tu dueño, acariciar tu piel Debo informarme de tu proceder Pasas frente a mí hoy mi mirada no respondes Orgullo radiante, intimidante que algo esconde Tu mirada altiva de ironía se derroche Y quiero volver, y quiero volver, y quiero volver Quiero poder volver a intentar Tener chance amor de cortejarte De mis errores eliminar, de reivindicar Lo que tú ya sabes Sé que faltó sensibilidad No hubo honestidad Nunca de mi parte Yo y mi corazón en nuestra habitación Bailando un vals de martirización Bajo vigilia de tus fotos ¿Cómo poderte olvidar y entregarle al pasado El amor que sentimos? ¿Cómo voy a superar mis deseos de amar si a ti son dirigidos? ¿Cómo se burla mi mente? Pues ya en cualquier gente miro tu espejismo Y tú que nada más Te alegras al mirarme Solo y triste llorar Por las calles deambular Disimulando no buscarte Con intranquilidad Paseando en bases Lo peor es que dentro de mí Tengo esperanza Y todavía Estoy viviendo en la agonía Masoquista de por vida Enamorado de mis heridas Se me perdió la salida Entre bebidas y cantinas Me consumó Yo y mi corazón Recordando que Tú No Estarás nunca aquí Tú Lo peor es que dentro de mí Lo peor es que dentro de mí Lo peor es que dentro de mí Lo peor es que si présentan Lo peor es que devil Lo peor es que Lo peor es que Lo peor es que Escapó Gracias.